Estados Unidos le pone como condición a la concertación y a Elwin de que si ellos quieren llegar al gobierno, tienen que enxergar el cobre. Porque Pinochet, no Pinochet, el régimen militar no había facilitado las condiciones para verdaderamente enxergar el cobre, no obstante la ley que acabo de nombrar. Durante la época de Allende el capital extranjero controlaba como el 12% de la economía chilena. Hoy día controla más del 80%. Y en esa época hablábamos de imperialismo y ahora nada. Entonces en ese sentido la concertación ha hecho un trabajito siniestro. Que es conseguir que este modelo neoliberal que ha desnacionalizado la economía en gran medida se haya mantenido sobre texto que es democracia y ha legitimado un modelo que nació ilegítimo como este. Si la ley tributaria de Pinochet hubiera seguido, no se hubiera producido la desnacionalización que nosotros tenemos hoy. ¿Por qué? Porque con Pinochet el impuesto a la renta que tenían que guardar las empresas mineras se pagaba en base a la renta presunta. ¿Qué quiere decir renta presunta? Que la ley presume la renta. Es decir, no puede existir una empresa que no tenga utilidades porque la ley se la presume de oficio. ¿En base a qué? En base a las ventas. Es decir, una empresa vendía una tonelada de cobre e inmediatamente pagaba impuesto por esa tonelada de cobre, aunque hubiera gastado mil millones de dólares en producir esa tonelada la tenía que pagar porque es las ventas. En base a eso se pagaba el impuesto. Por lo tanto, siempre se hubiera tenido que pagar impuesto con la ley de Pinochet. Y por eso que la cambió la concertación sin discusión ninguna, en ninguna parte. Ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión, ni en el Parlamento esa modificación a la ley tributaria pasó sin que nadie se diera cuenta. Hoy día la entrega de los nuevos yacimientos de cobre no tiene precedente histórico porque nunca se había hecho un regalo de ese tipo. Entonces, es notable eso. Y claro, uno sabe que los recursos naturales se acaban. El saquío de nuestros cobres se puede hacer solo a escondidas. Solo mediante una maniobra de oscuridad, de encubrimiento, para que el pueblo chileno no lo sepa. Entonces, hacer luz sobre esto es la tarea de cualquier patriota. Codelco hoy día debe representar entre el 27 y el 28% de la producción chilena de cobre. Es decir, pasamos el año 89, al terminar Pinochet, Codelco representaba el 80% de la producción nacional, más otro 10% lo representaba Enami, la empresa nacional de minería, la que trabaja con la pequeña y mediana minería nacional. Entonces, podríamos haber dicho que el Estado tenía cerca del 90% de la producción nacional de cobre. Hoy día el Estado tiene 28% solamente de la producción nacional de cobre. En resumen, bajo su opinión, como economista y como militante del Partido Socialista, las administraciones de la concertación fueron peores que la dictadura en la defensa del patrimonio nacional? No fueron peores que la dictadura, fueron lo peor que ha existido en la historia de Chile. Lo que hizo la concertación con el cobre, el daño provocado por la concertación con lo que hizo en el cobre, no ha existido en la historia de Chile algo peor. Pueden ustedes recorrer ni siquiera la pérdida del salitre. Es tan grave como lo que se perdió en estos 20 años con las políticas de la concertación. Porque no le podemos echar la culpa a la dictadura con la ley de José Piñera, porque no fue esa ley la que permitió la desnacionalización, sino que son las leyes que hizo la concertación a partir del año 90. Entonces, peor que la concertación en la minería, no existe en la historia de Chile.